¡Gracias, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Hola 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 Muy bien Mira que pareces Lo que hiciste en la serie Está frichando Bien Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Vamos a ver Un saludo Un saludo A todos Vamos a aplicarla todo el caso para un poco frío nada más, ¿sí? Nada de miedo, poner los griegos, etc. Otra cosa, ya estamos grabando. Y por fin ya estamos grabando de personas que ya están... ¿Señor, señor? ¿Señor, señor? ¿Señor, señor? ¿Señor, señor? ¿Señor? 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 Ah,みen. Itu es una cosa. ¿Se va a hacer o no se va? ¿Queda? ¿Todo listo ahí? ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¿En qué está, mi amor? No, por favor, guarden esto. Vamos a descubrir, amor, bracito. El secreto es que está suelto, bracito. Suelto, suelto. ¿Pesa decir que el nombre es el nombre de gente? ¿Todo listo? ¿Qué es un nombre de gente? manicosp Purple Lips Suelto, el director también está sugados. ¿Qué es esto? ¿Peroye? ¿Cómo es Cri présente usted? Un que es del millón Pablomoso civil. y la tercera de esta lo que yo te pongo X es lo que te falta es importante porque seguramente va a haber otra campaña y van a mostrar esas vacunas bien ahí ya estamos ya estamos gracias hasta ahora tenemos 20 con ella bien el otro años 71 yo te voy a decir por qué soltito yo te voy a decir por qué soltito yo te lo veo es tan fácil ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años? ¿cuántos años? te voy a decir lo que te va a hacer pues entonces ¿qué es? ¿cál'es Moreover, cub acne en cuando i i ¡Gracias! 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 ¡Gracias!